Hola, ¿qué tal? Yo soy Erem G.G. y les doy la bienvenida a este su jardín de letras donde los diálogos se encuentran. En esta ocasión traigo para ustedes a una invitada muy especial que hace entrega a esta segunda parte o más bien a este segundo bloque de entrevistas que vamos a estar realizando con varios autores. Poco a poco ustedes verán viendo conforme crezca cada uno de la presencia de nuestros invitados y también el contenido en nuestro canal Jardín de Letras en YouTube, todo lo que vamos subiendo. Bien, pues esta vez nos acompaña Aquetzali Moreno. Aquetzali Moreno nació en México, Distrito Federal, la hora Ciudad de México, en 1992. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha publicado Vuelo de Muerte en 2018, Nada Queda en Pie en 2019 y recientemente Relámpago en la Sangre con Mantra Edicciones. Ha participado en encuentros de poesía en Argentina, Bolivia y México y organiza el Festival Internacional de Poesía en Midpalta que déjenme decirles que se va a llevar la tercera edición dentro de algunos días y actualmente dirige la editorial Ojo de Golondrina. Pues de esta manera recibimos a nuestra invitada Aquetzali. Un gusto que estés aquí con nosotros en esta noche. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, Neto, gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí contigo, de mirarte y pues también con todos y todas y las que nos acompañan en el Jardín de Letras. Para mí es muy emocionante estar acá. Es más emocionante para nosotros. Un gustazo. Habíamos tratado de estar haciendo esta plática desde hace mucho y qué bueno que en este día se nos da la oportunidad, aunque hemos estado aquí muy, muy dispersos. Pero muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, me gustaría que comenzáramos este diálogo, que más que diálogo, bueno, más bien que más que entrevista, tomarlo como un diálogo, para que nos hables un poco de ti, un poco de tu quehacer como escritora. Yo sé que en estos últimos tres años te has dedicado pues a la poesía y que ha sido una parte muy importante en tu vida, tanto que te ha llevado a viajar, a estar exponiendo parte de ti en encuentros, en diálogos con otros poetas, con otros escritores. Entonces cuéntanos por favor un poco de ti, cómo está tu quehacer como escritora. Pues bueno, de pronto digamos que yo comencé a escribir muy, pues muy joven, muy niña, me gustaba pues hacer historias. Yo no, digamos que no tenía una conciencia de lo que estaba haciendo, solamente me gustaba. Y digamos que eso me animó a entrar a la carrera de lengua y literaturas hispánicas. No, no con esa idea de que allí iba a aprender cosas para ser escritora, sino más bien porque iba a aprender cosas de cosas que me gustaban, ¿no? Como, pues sí, la literatura, no era mi intención sentir que se trataba de una carrera de creación o algo así. Lo cierto es que, pues sí, sí me ayudó un montón, ¿no? Digamos que en muchos sentidos. Ya fuera de la carrera, pues es otra realidad, ¿no? Digamos que te encuentras con distintas propuestas y distintas estéticas. Entonces en ese sentido de alguna manera fui armando una especie de textos guías con maestros y maestras de la poesía, ¿no? Entre ellos, pues están Silvia Tomasa Rivera, por ejemplo, o Cavafis. Yo los leía y aprendía cosas. Y tuve la oportunidad de participar en lecturas, tanto aquí en México, pero también en el extranjero. Bueno, participé en el 2018 en la juntada, que es en Buenos Aires, que fue un evento, pues para mí, magnífico, maravilloso. Fue muy lindo y le guardo mucho cariño. Y lo recuerdo, no sé, me conmueve mucho realmente porque hice grandes amigas y amigos. Y aprendí un montón porque digamos que ya estar en una lectura, escuchar en vivo, es muy distinto a ser simplemente un lector, ¿no? Digamos que se aprende de otra manera. Y a mí eso me entusiasmó bastante. Entonces, supe que se trataba de eso, ¿no? De seguir aprendiendo y de seguir estudiando y escribir únicamente cuando hay algo que decir. Y en ese sentido, pues sí, de pronto sí tengo inquietudes, tengo algunas preocupaciones. Y a partir de, pues de eso, de eso escribo. Pero claro, también me interesa mucho que de alguna manera se puedan conocer autores y autoras que yo he escuchado y que me han parecido buenísimos, ¿no? Y digo, de alguna manera creo que ahora con la editorial Ojo de Golondrina puedo darlos a conocer o difundirlos de alguna manera. Porque lo vale mucho. Sí, y sobre todo porque te has encontrado en un terreno bastante complicado. O sea, siempre se nos ha hablado de todos los géneros literarios y el último que nos queda mencionado siempre es la poesía. Que yo más que pensar en un género literario me permitiría decir un género de expresión que ha quedado un tanto lejano. ¿Por qué? ¿Por qué poesía? ¿Por qué arriesgarte a estar en este campo que no sabemos cómo está la recepción? Incluso nosotros como lectores de este lado, en el Jardín de Letras, pues luego vemos un poco más de novelas históricas, novelas, cuentos, relatos cortos y cosillas así. Pero poesía en contadas ocasiones hemos visto. ¿Por qué? ¿Por qué poesía, Quetzalí? ¿Qué es lo que te lleva a estar en este mundo de poesía? Creo que principalmente sí tiene que ver un poco con el formato. A lo mejor quizá no es tanto que de pronto me plantee decir, quiero escribir un poema, ¿no? Pueden ser dichas al menos desde el lugar en el que estoy, pues es mediante la poesía. No buscando tanto quizá llegar así, tener a lo mejor la atención que se tiene a veces con la narrativa, ¿no? Que no por esto es sencilla, ¿no? No es como decir, claro, en la narrativa es que a lo mejor la poesía es muy complicada y no la entienden, ¿no? No, yo no creo que tenga que ver ahí con eso porque pues ahí tenemos un montón de textos en narrativa, pues que no son, que te exigen, ¿no? Que tengas cierta atención e incluso estés ahí a las vivas con los referentes, ¿no? No creo que sea por eso. Que yo diga, ay sí, ¿no? Quiero escribir poesía porque es muy complicada y es público selecto. No, 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 no va por eso. Pero sí de alguna manera es el género que me ofrece ciertas herramientas para llegar a lo que quiero decir, ¿no? Y en ese sentido es quizá un terreno en el que me siento pues ya un poquito más como templada, digamos, ¿no? Como cuando te metes a la alberca y de pronto la sientes fría, pero ya te empiezas a mover y va un poco por ahí. Pero igual he escrito cuento, solo que creo que no es tanto mi prioridad. O sea, de pronto creo que lo que quiero decir en un cuento, lo termino y digo, no, es que esto, esto se puede decir en un poema, ¿no? Me parece que un poema puede ser más preciso, más directo, más contundente y que de alguna manera, no sé, es, perdón la analogía, pero es como un shot, ¿no? O sea, lo mejor es ir así de golpe, ¿no? Aunque el poema sea de largo aliento y quizá sea un texto muy extenso, sí te permite como sentir que todo va así de golpe. Esto me hace pensar un poco. Hay algo que yo había mencionado en algunos videos que tomo, es una terminología que tiene Chris Pueyo, que es un escritor español, que él habla acerca de la poesía como un escribir. O sea, de hecho, su trabajo es un escribir que mientras, como tú nos comentas, mientras estás, pues con estas inquietudes, buscando la manera de escribir, al mismo tiempo que los estás escribiendo, pues utilizas ese escribir, ese dar otro, otra manera de compartir las cosas, de sentirlas, de ir revisando y cosas que se puede sentir mucho en tus poemarios. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho, ahorita que los revisé, en Relámpago en la Sangre, la manera, por ejemplo, en la que comienzas con el primer poema que dice, ya sabes que me gustan los caballos, que está con una carga impresionante y ahí se nota tu escribir. Entonces, ¿qué tanto podemos encontrar de ti? Que yo creo que esto es una pregunta bastante, pues, absurda tal vez para quienes ya hayan encontrado tus poemarios y hayan dialogado contigo, pero de todas estas inquietudes que tenemos aquí, ¿qué tanto encontramos de ti? Yo noto temas de la muerte, el destino, la misma expresión de cosas que nosotros tenemos muy dentro de cada uno y que no sabemos cómo entrar a contestarlas o a platicarlas como cuestiones como la identidad, por ejemplo, en algunos momentos, o incluso ya hablando de tu poemario de Nada queda en pie, tomar el eco de las voces marginadas y estar viendo cómo está reproduciéndose día a día en cada uno de nosotros, e incluso más allá de lo que nosotros pensaríamos. Y me imagino que en esta época de pandemia, pues, más. Te repito, ¿qué tanto o qué más podemos encontrar de este fragmento de ti en tus obras? Creo que hay una parte importante, al menos de lo que soy yo en este momento, ¿no? A lo mejor en algunos años el mundo será diferente, ¿no? Y habrá cuestiones que me duelan y que me atraviesen de una manera distinta. Pero ahora sí creo que hay buena parte de ello respecto a ciertas cosas que me lastiman mucho, vinculadas con distintos tipos de dolores a través del tiempo, ¿no? Un poco desde la visión de los marginados. Estoy pensando en este poema de No me juzgues tan pronto, que es la mirada de una persona indigente, que de alguna manera verlos, pues, siempre me... claro, verlos a ellos y ver también como el contexto en el que existen me genera ciertas preguntas, ¿no? Y también es muy evidente el rechazo que muchas veces hay. Entonces, de alguna manera, al menos sé que me gusta compartir algunas experiencias con las personas y sentir que de cierto modo y a nuestro modo podemos empatar con una clase de marginados, no nada más en un sentido social, sino a lo mejor también identitario, ¿no? Entonces, creo que en el yo poder incluir otras voces es al menos una inquietud que tengo. No porque yo sea representante de una voz o de algo, cada quien es representante de su propia voz, pero al menos sí desde donde me puedo sentir identificada y a lo mejor donde puedo sentir algún tipo de conexión, digamos. Por eso creo que sí hay buena parte de mí en los textos. No, no podría... se deja siempre algo, ¿no? Algo de uno en la escritura. Sí, indudablemente siempre hay una parte de ustedes como escritores dentro de todo lo que están creando. Y esta parte que mencionas acerca de prestar tu voz, yo la tomo así, porque realmente fue lo que encontré más en Nada queda en pie. La manera en la que le prestas tu voz a diferentes, no solo personajes, sino momentos. Bueno, yo estoy hablando personajes, pero pues a diferentes identidades, llamémosla de alguna manera. Me llama la atención porque es una llamada casi a sangre fría desde la perspectiva del otro. Es que siempre se nos está mencionando que el otro y que el centro y a quienes se les presta o no presta voz. Pero aquí escucho mucho resonar, por ejemplo, la gente que está buscando que se haga justicia sobre algún hecho, ¿no? Por la desaparición de alguien, por el daño que se ha hecho a una persona, lo que ha ocurrido con las mujeres aquí en México desde hace algunos años y que ha sido cada vez más vivo conforme van pasando los años, no importando qué. Y esto sumado con, o sea, esta voz sumada con tus temas del dolor, la miseria, el hambre, habla mucho de la actualidad, ¿no? De los acontecimientos que hemos estado viviendo día a día. Y también algo que me llama la atención es que muestra la cruda ignorancia que hay, ¿no? Porque muchos de nosotros, o sea, con esto yo me refiero a que día a día nosotros salimos y escuchamos a lo mejor con un megáfono que están denunciando algo. Pero es muy diferente escuchar esas palabras, que es mientras uno va caminando, a tenerlas como en mente y revisarlas o analizarlas como ocurre con tus poemarios. O sea, en mi caso, sucedió que a lo mejor yo tenía este bloque de ignorancia, pero cuando veo la voz que tú estás teniendo, esta voz de denuncia o denunciación también, noto el gran interés que tienes para mostrar, no nada más de ti, sino cómo es la sociedad en donde estamos viviendo. Me incluyo porque también estoy viviendo en México. ¿Cómo es que llegas a buscar que esté representado a tu misma sociedad dentro de tus poemas? Yo sé que es parte indispensable porque pues obviamente no podemos alejarnos de nuestro entorno, pero aquí se siente que toda la sociedad va caminando contigo. Bueno, para mí un punto importante es quizá eso, ¿no? En donde pude ya encontrar como un punto de partida, un cómo decir, tiene que ver mucho con la empatía. Entonces, digamos que es desde ahí donde escribo o desde donde me gusta escribir. Y quizá durante la escritura de los textos, tal vez no estaba pensando como tal en reunir una serie de factores que tuvieran que ver con la realidad, ¿no? Con este momento que estamos viviendo, o que en algún momento se vivió, en algún momento histórico, en algún grupo, no lo sé. Digamos que no era así como mi primera idea preparar un poemario que tuviera como esa temática. Pero sí fue un periodo en el que había muchas cosas que estaban sucediendo que a mí me estaban rondando, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, sumado un poco esto a la lectura que yo estaba haciendo en ese momento de un libro de Emil Cioran que se llama En las cimas de la desesperación. Entonces, para mí, algunas partes me hacían así un montón de sentido, ¿no? Un montón de cosas que decía con ciertos temores que yo tenía, ¿no? Entonces, tantas preocupaciones o miedos, pero muy, muy, muy personales, que nada más tenían implicación en mí, como otras cuestiones que estaban fuera de mí, como que fueron empatando un poco en ese proceso, y bueno, al final vi que claro, ¿no? En una misma época, bajo una misma mirada, podían formar un poemario. Pero no era como mi primera intención, ah, voy a hacer un poemario que tenga... No, más bien, pues, reuní como si fueran unas cuentas, las reuní. Pero evidentemente sí, como comentas, de cuestiones que están alrededor. Y es que creo que sería imposible no detenernos en ellas, ¿no? Creo que puede ser una decisión, ¿no? Puede ser que alguien diga como que hacer crítica o denuncia mediante la poesía no es mucho mi onda, creo que también es muy válido, ¿no? Pero al menos yo, en este momento, como que no podría no detenerme ahí, ¿no? Sí, y yo lo... Me pude dar un poco de cuenta, tanto en la manera en la que están presentados, pues, tus dos poemarios, que si a la vez ambos están de la mano con toda esta parte, pues, yo creo que una temática importante dentro de tus poemarios siempre va a ser el dolor. No sé por qué, pero siempre lo siento ahí. Puede ser, sí, sí. No como un dolor tanto de, ah, me desgarro porque sufro mucho, sino esto que mencionas, sino un dolor interno por lo mismo de no saber cómo expresar cosas o de no encontrar la manera o el medio, ¿no? Pero, a pesar de que están unidos por la misma temática, sí siento que hay una gran diferencia en algunos aspectos. Por ejemplo, pues, no sé qué estarías viviendo en cada uno de los momentos, pero en Relámpago en la Sangre yo puedo notar que es como tu apertura a esta parte de la poesía, donde estás descubriendo, estás expresando y estás buscando como transmitir exactamente todo lo que estaba dentro de ti. Lo puede notar, por ejemplo, o cada vez que haces la referencia con el caballo o con la yegua, por ejemplo. O sea, a mí también me vinieron destellos que era como de, no, pues, o sea, exactamente es como la parte inicial. Y como abres con ello también este poemario, creo que es súper, súper significativo para entender, pues, la exposición de muchos deseos, ¿no? Quiero detenerme ahorita un poco, por ejemplo, en Pero más me gustan las yeguas, que es el segundo poema que nos presentas en Relámpago en la Sangre, donde yo siento totalmente aquí tu poesía personal y veo también la exposición de deseos que va a aparecer durante todo el poemario. O sea, deseos a lo carnal, deseos a lo sensorial, deseos al hablar, al hablar y ver que las cosas están corriendo y no se detienen con el tiempo y que uno tiene que estarse viviendo y expresando de la mejor manera. Y esto lo relaciona un poco con lo que nos comentabas al principio, que pues no era como tu idea tener la poesía, simplemente de pronto llegó a ti como manera de expresión. Bueno, pues, no sé, me gustaría si nos pudieras hablar un poco acerca de qué es lo que te inspiró para tener estos dos poemarios. O sea, ¿qué pasó en ti durante Relámpago en la Sangre, por ejemplo? Bueno, algo que mencionaste que tiene mucho que ver con eso y pues es la presencia de los caballos. Para mí es muy importante. No sé hasta qué punto ya cerré con los caballos, ya como que terminé mi periodo con los caballos, pero que no por esto me dejan de gustar, me gustan muchísimo, un poco relacionados con esta cuestión mítica del apocalipsis y los jinetes, ¿no? Un poco hay eso también en el texto. Y claro, con Relámpago quise quise que estos caballos estuvieran presentes, no que se llevaran como el protagónico, ¿no? Pero sí que estuvieran presentes de muchas maneras, ¿no? Primero, a lo mejor sí como una cuestión sagrada o divina en el primer poema en el que abre y como bien lo has dicho, en el segundo con una cuestión muy carnal, muy lésbica, ¿no? En ese sentido. Porque claro, cuando terminé el primer poema y me sentí ungida, dije, guau, ¿no? Es un poema que tiene mucho que ver con pues afinidades que tengo, ¿no? Respecto al libro de revelación y sí, ¿no? El apocalipsis y Dios y digamos todo ese sentido. Pero cuando lo terminé de escribir dije, bueno, sí me gustan los caballos, pero pues más me gustan las yeguas, ¿no? O sea, digamos ya con otro tipo de lectura y eso me permitió un poco escribir este poema que a mí, por ejemplo, me parece y admiro mucho a las personas que escriben poemas de amor. A mí me parece que es súper difícil, a lo mejor porque pues lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Escribir un poema de amor. O es con lo que empezamos a ensayar, ¿no? Cuando yo iba a la secundaria tal vez no estaba pensando en poesía sino en que quería escribir canciones y todas eran de amor, ¿no? Pero ahora me parece que es muy complicado, ¿no? Es como muy difícil y no sé, yo no creo que de las yeguas sea de amor, yo creo que es más bien hasta cierto punto erótico con algunas preocupaciones del tiempo como tú como tú bien dijiste por cierta imposibilidad que hay en el sentido de de heredar algo, ¿no? No se puede, ¿no? Digamos que va un poco por ahí sí, sí lamentando, ¿no? Ciertas cosas como decir ¡Ay, qué triste! ¿No? Voy a tener descendencia, ¿no? Pero, bueno, no importa porque pues me la estoy pasando bien, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera desde una perspectiva desde dos miradas, ¿no? Quizá una muy joven que está mirando más bien una mirada pues más grande que está mirando hacia una juventud que ya no se tiene y conforme avanza el tiempo pues pues se va perdiendo, ¿no? A Dios digamos que va un poco por ahí pero al mismo tiempo ya que tenía como estas dos formas del caballo una cuestión sagrada y una cuestión lésbica pensaba también en su opuesto, ¿no? Respecto y retomando quizá hay un poco lo que está en Nada Queda en Pie ciertas preocupaciones que tienen que ver con las carencias y las ausencias y los dolores con este poema con mejor sino de cuna y calostro ese Sí, y exactamente ahorita que estás mencionando este aquí lo tengo frente a mí pensaba en que muchos de los de los poemas que nos presentas tienen como una dualidad no nada más por hablar por el caballo y la yegua o sea si estamos pensando por ejemplo en personajes míticos ves que siempre nos presentan dualidad hombre-mujer o masculino-femenino pero aquí tu dualidad yo la veo en la forma en que es por ejemplo aquí donde estás hablando del mismo destino del mismo lo que tienes la vida pero siempre estás contrastando vida-muerte joven-viejo dolor y muy poca alegría a lo mejor se inclina más hacia un lado la balanza en esta dualidad pero creo que a final de cuentas tenemos la percepción de ambos lados en cada uno de tus escritos ¿en algún momento llegaste a pensar que se presentara así una dualidad o algún algo muy cercano a esto porque lo que noto es el simbolismo definitivamente sí aparece y de hecho entrarle a la primera a tu poesía es un poco complicado yo tuve que hacer varios intentos porque sí se me complicó en algunos momentos pero después descubrí esto y me llamó mucho la atención no sé ¿tú habrías pensado en algún momento un poco de esto o no va por allá? Bueno ahora que lo comentas quizá no como tal quizá no decir quiero mantener una dualidad pero bueno pienso que de alguna manera se ve implicada si está esta cuestión de la muerte y el destino pues sí claro de alguna manera podría presentar una especie de correlato en ese sentido pero digamos que así como tal que me lo planteara y voy a hacer un poemario que mantenga como estos elementos quizá no no tanto pero bueno ahora que me lo dices lo pienso y digo pues sí tienes razón sí porque algo de ello me parecía o sea me retumbaba yo decía sí claro es que no podemos entenderla separado ¿no? como tú dices hace un momento pues uno quiere escribir el amor por ejemplo o el sexo o la intimidad o cosas así y luego pues por querer ir a un bloque uno deja de lado como muchas cosas ¿no? como que se va o sea no se da la oportunidad de expresar más y esto no ocurre contigo en ningún momento siempre estás brincando entre varias temáticas varios sentimientos varios momentos de todo lo que está aquí y en este brincar yo veo una combinación fantástica y hablando un poco más de la manera en la que nos presentas tus poemas me encanta como en algunos momentos podemos comenzar desde un título una presentación y en otras podemos ir directamente en el verso porque el título ya es el primer verso y podemos estar haciendo esto y eso no sé al menos de este lado como lector siento que es una forma de atraparnos bien padre porque muchas veces estamos esperando los títulos para saber de qué nos van a hablar pero al no tenerlo como que ayuda a adentrar mucho entonces esta forma de versos como título me ha fascinado y creo que enriquece muchísimo la manera en la que haces la escritura y cómo nos estás ahí adentrando poco a poco sí creo que esto que comentas tiene un poco que ver con creo que en ese sentido sí mucho con una formación académica hasta cierto punto porque eso lo aprendí de los maestros del siglo de oro lee uno por ejemplo el hermoso y bueno no tiene título es el primer verso y se arranca ¿no? o el mismo Garcilaso que tampoco tiene muchos textos título entonces se arranca así con el primer con el primer verso y a mí como que eso pues me parecía muy seductor ¿no? hasta cierto punto y es que bueno o sea también no soy como muy afecta a decir ay ¿cómo la titularé? o sea pero pero creo que tiene que ver un poco por esta cuestión de 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 la formación ¿no? que me gustó mucho esa manera en la que se editaban los textos ¿no? a lo mejor los autores sí pensaban en su título ¿quién sabe? ¿no? pero pues digamos que ya editado así ¿no? no lo tienen ¿no? entonces y eso ¿no? que que muchas veces en las antologías al final el primer verso es la manera en la que ubicas el texto ¿no? estoy pensando específicamente en los los poemas del siglo de oro bueno yo cuando estaba como en esa onda eso me me sedujo totalmente y digamos que es un poco algo que acostumbro ¿no? pero ¿qué parte de ahí? sí de tomar y de hacerlo parte y y me llama mucho la atención porque me hace pensar esto por ejemplo en los encuentros de poesía ¿cuál es la recepción? o sea es muy diferente me imagino tener y arrancar directamente o sea no es como ni espérate ahí te va y ya de repente te das cuenta y estás escuchando y escuchando esta otra modalidad ¿cómo te ha favorecido? ¿cómo te ha ayudado? ¿cómo se te ha dificultado en la recepción con tu público? yo yo creo que no no bueno no he sentido así mucha dificultad tal vez un poco porque generalmente lo presento como el siguiente texto no tiene título entonces a lo mejor los advierto que no tiene título y ya comienzo pero creo que no no ha sido malo hasta ahora ¿no? y bueno es que a veces es así a veces hay textos que no pues que no no tienen título y comienzan pero digamos que que ha ido bien sí pues y y esto ¿cómo es? pues que estás haciendo desde México poesía y ¿cómo ha sido tu encuentro en otros países por ejemplo? pues ahora que has viajado a Argentina y a Bolivia en esos encuentros ¿qué es ser o encontrarse con poesía del otro lado? o sea ya en el sur ¿cómo cómo está? ¿cómo te has sentido? ¿qué experiencias has tenido? ¿qué has sacado de provecho como escritora? y no sólo como escritora sino como parte de ti misma ahora que vas y vuelves no pues un montón he aprendido un montón lo que te decía al principio para mí ir a Buenos Aires fue una experiencia maravillosa todo para mí fue fue maravilloso porque de alguna manera sentí que leíamos hasta sentirnos cansados ¿no? pero era una era un cansancio distinto ¿no? pienso que claro ¿no? a lo mejor tuvo que ver un poco con cierto cambio de horario ¿no? yo llegué así como de madrugada ya un poco desvelada pero pero me permitió también apertura a un montón a un montón de cuestiones que van incluso más allá de la poesía ¿no? y estoy pensando específicamente en el en esto que se llama lenguaje inclusivo digamos que en Buenos Aires pude ver de qué se trataba ¿no? entender otro tipo de cosas que yo no podía ver desde acá ¿no? a lo mejor un poco pienso que ahí tiene todo el peso la formación todo el peso ¿no? todo el peso pero precisamente zafarse ya un poco de ahí ver esa formación no como una cuestión rígida sino como herramientas que se te ponen delante me permitió como tener otro tipo de experiencia y allá para mi sorpresa pues los textos que les compartí fueron bien recibidos y de entrada no era algo que yo esperara ¿no? quizá sí como compartir poesía pero no iba con una expectativa así muy alta de ay les van a gustar mucho mis textos o algo así ¿no? y al contrario para mí eso fue una experiencia muy bella de algunas personas que se acercaban con cierto interés pues eso para mí fue muy bello y además lo que aprendí mientras los compañeros y las compañeras leían es así como deslumbrante ¿no? desde otros puntos que se puede escribir usando otras técnicas focalizando otras cosas mezclando también distintos medios ay no para mí para mí fue fue muy chingo esa es la palabra sí creo que no se podría describir de una mejor manera y noto tu ánimo tu gusto por estar compartiendo pues todo eso ¿no? ojalá y pueda seguir teniendo en algún momento pues más encuentros más viajes habrá que en algún momento de la vida la pandemia no nos trate tan mal esperando este pero bueno ojalá y si tengas otras oportunidades de convivir con otros autores pues me gustaría preguntarte un poco de repente nuestros lectores bueno lectores y lectores que quieren dedicarse a la escritura nos preguntan ay pues ¿a qué me puedo enfrentar como escritor independiente como escritor de poesía en serían por ejemplo ahora que estamos hablando contigo ya hemos hablado en otro momento de escritor en la escritura de relatos pero ¿qué les podrías decir a todas esas personas que se están interesando pues en encontrar en la poesía su mejor manera de conectarse con ellos y de estar conectándose pues con lo que han querido decir así como te ha pasado a ti ¿cómo es? bueno ¿qué les podrías decir esto? ¿cómo ha sido tu experiencia como escritora independiente estar en editoriales independientes y ahora que ya tienes una editorial independiente bajo tu cargo también ¿qué experiencia y qué podrías compartirle a todos aquellos que tienen como ese miedo de adentrarse a esto? pues creo que a lo mejor si hay un miedo respecto a que a lo mejor no sabemos cómo comenzar a escribir pero queremos escribir yo creo que lo lo que se planta de frente es comenzar a hacerlo ¿no? quizá no no con miras a decir esto que voy a escribir a continuación va a ser el gran texto sino comenzar a ensayar ¿no? comenzar a entrenar creo que eso es muy importante bueno eso lo reitero mucho porque para mí ha sido fundamental pero creo que escribir desde la empatía desde esa clase de experiencias es algo algo que de alguna manera expande un poco la manera en la que puedes sentir no necesariamente con esto quiero decir que se tengan que escribir sobre temas sociales ¿no? pero de alguna manera creo que quizá como como mecanismo permite desautomatizar ciertas percepciones ¿no? ciertas maneras en las que uno considera que el mundo está configurado creo que eso ayuda mucho y bueno yo tal vez esto que voy a decir quizá no sea muy certero pero claro desde luego hay una serie de dificultades importantes respecto a la poesía ¿no? pero pero creo que tiene que ver y esto tal vez sea muy pesimista pero con lo que queremos hacer antes de morir porque digamos que una cosa tenemos segura y es la muerte vamos hacia allá nos encaminamos para allá pero hay un periodo que se llama mientras tanto ¿no? entonces en tanto me muero pues lo que yo decido hacer es escribir poesía y creo que en ese sentido es una decisión pues como cualquiera de suma importancia que se debe de tomar ¿no? y yo la tomé dije pues sí esto esto es lo que lo que me gusta entonces lo que me interesa además así que allá voy y bueno y por supuesto ¿no? además de tratar de ser observadora y de conectarme con con algunas cuestiones que me interesan pues leí algunos textos leí algunos textos ¿no? eso es muy importante porque me emocionaba muchísimo ¿no? a mí me emociona muchísimo cuando leo un buen poema digo no quiero ya dejar de hacer todo lo que estoy haciendo ¿no? este porque también doy clase entonces digo no al diablo ¿no? ya no quiero dar más clase quiero únicamente dedicarme a esto que no se puede porque necesito este vivir de algo ¿no? sostenerme pero pero hay algo ahí ¿no? que que te dice pues si es por este lado cuando uno está leyendo y se emociona ¿no? con no sé con lo que descubre con lo que te revelan los textos digamos que que creo que si eso está si está eso que tú lees un texto y dices no manches es es preciso ¿no? es algo que me produce algo dentro va por ahí ¿no? va por ahí y y eso creo que es importante que se siga uno no sé si educando pero sí aprendiendo sí aprendiendo tanto de sí de los libros pero también de lo que uno escucha y de lo que uno puede ver y claro tener la la participar ahora de la editorial pues permite eso ¿no? estar en contacto con otras voces y otras propuestas aunque debo aclarar que la editorial fundada en el dos mil diecisiete la llevaba el compañero Daniel Leite digamos que él estaba en la dirección y pues hace un año justamente me uní ya al equipo en en la parte de la dirección y recientemente también conformamos un un comité editorial con esta intención de no solamente pues publicar textos y ya sino que de fondo también haya un una cuestión crítica y de reflexión respecto a los textos que vamos a publicar ¿no? eso eso es muy importante si la manera en la que le das la oportunidad también a escritores independientes de que se acerquen cada vez más a ustedes ¿no? porque siempre tienen la duda de ¿ya dónde voy? ¿qué puedo publicar? porque lo primero que vienen es las grandes editoriales y los grandes maestros y todo pero siempre se nos olvida que hay caminos que a lo mejor retumban más ¿no? o sea el eco está más grande como en el caso de tu editorial que en cualquier otro y pues bueno pues para para no agotarte tanto con este diálogo no sé si te gustaría compartirnos algo de de tu poesía algo que te gustaría leer o ya estás también cansada de leer de tantas veces que te lo piden y este para ir poco a poco llegando a esta parte final ya antes de de despedirnos hacer comerciales y demás no sé te gustaría compartirnos algo reflexionar un poco sobre algo abrir el diálogo te doy la oportunidad y el gusto de que abramos más este diálogo bueno pues es quizá una una entrevista que estoy disfrutando mucho que de alguna manera me da la oportunidad de detenerme un poco en ciertas cuestiones que a veces claro en algunas lecturas incluso en algunas presentaciones pues no no puede uno detenerse en algunos momentos respecto a esta cuestión de los caballos que comentábamos así que pues eso me me pone contenta y claro también hay algunas cuestiones que tienen que ver con que yo a veces me considero una persona divertida pero entonces leo los propios textos que he escrito y digo pues esto no suena a una persona que sea muy divertida ¿no? y quizá en ese sentido quisiera sí compartir un texto sin embargo no viene en el relámpago ni nada queda en pie vamos a tener una exclusiva de tus textos o vienen en vuelo de muerte ay ese hubiera estado bien creo que lo puedo intentar creo que lo puedo intentar el espacio es tuyo pensaba leer un poema de de Puff pero creo que lo puedo intentar espero que resulte porque no no traigo mi poemario pero a ver La danza de la vida en la imperfecta redondez del mundo atraída por el magnetismo de su fuego no lucho contra el dínamo del tiempo contemplo la danza de los hombres sus negras encendidas cabelleras su estruendo que de lejos es murmullo han olfateado a distancia el susurro de las secreciones esparcidas rompen filas chillan aúllan dolorosamente persiguen la fragancia suspendida que encuentran derramada en las cortezas babeando los jugos que lamieron de los poros abiertos de la tierra han corrido a refugiarse a las faldas de la noche por la urgencia de la perpetuidad la trabada contienda de la sal se desata con un grito de muerte corren a la vida sobre el sendero de la sangre albos potros de cascos silenciosos bestias que se castigan con su propio flagelo cansados por el dolor del trayecto se ahogan en el líquido que los impulsa excepto uno que ya relincha la cabeza una grieta parte en dos los cuerpos y una esfera ahora perfecta germina en el centro de la carne el eco de su forma se proyecta en sí misma doce y cuatro veces repetida es un espacio en el espacio habitado por las pulsaciones contradicción de sí forma hambrienta de vida en la inconsciencia en el rigor de su función mastica hebras de sangre con el ombligo de su boca no se sabe dentro ni fuera anida sobre un lecho viscoso en el que nada espera su joven agonía de célula perfecta avanza con los días envejece crecer es también descomponerse como el fruto que para llegar a su estado maduro tiene que dejar de ser verde pronto digna de la mutilación del mundo nace deforme y enferma de tiempo se fermenta a los ojos de los hombres que no obstante sus temores danzan por instinto porque saben aún sin entenderlo que la vida es un homenaje que se rinde a la muerte y sin duda aquí nos encontramos no hay mejor exposición que todo lo que platicamos al inicio para ver aquí increíble la manera en la que en la que haces poesía en la que utilizas todas estas imágenes que siempre es es tener aquí una lluvia de imágenes así como tu relámpago es tener también un relámpago de imágenes entre nosotros mismos muchas gracias por 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 compartirnos esto no sé si quisieras compartir algo más lo que tú gustas quizá hay una buena oportunidad para comentar que precisamente este texto que acabo de leer tiene que ver con con lo con el libro que te comentaba al principio de Emil Cioran de las cimas de la desesperación cuando leí que él dice que en realidad no existe la agonía final sino que en realidad todo el tiempo estamos agonizando porque avanzamos hacia la muerte para mí eso fue así como un revelador impactante y y eso lo sumé a mi gusto por los caballos entonces digamos que a partir de ahí fue que escribí este texto de acá y que también tiene que ver con algo que quizá no es muy claro pues sí solamente a lo mejor porque cada que lo digo lo pienso pero tiene que ver con una película que me gusta mucho que es mi película favorita que es El planeta salvaje y en algún momento de esta película los hombres y las mujeres copulan y es la noche y entonces lo único que se ve son sus cabecitas que están brillando como en el pasto o en en algo que podría ser pasto no lo sé que son así chiquititos entonces esas ideas también que tienen que ver con el origen ahí me las traía como constantes y quise formar algo con con esto que está acá pero bueno ese ese es del primer texto de vuelo de muerte fabuloso pensar en pues tienes tienes las dos partes te digo que me encuentro siempre pensando en la dualidad ahorita que mencionas el origen pero también el término y ahorita una parte más importante que es el intermedio es de estar en un constante sufrimiento nos da otro camino para ver de otra manera tu poesía si si es es verdad eso que dices de la dualidad porque porque ahí la manera en la que podemos hacer algo por la muerte es estar vivos si digámoslo de una manera un poco burda pero pero algo así si pero si así es si no sé si tengas por ahí o quieras compartirnos algo más para que podamos descansar ya quizá quisiera compartir un último texto claro ahora sí de la revista Puff para bueno que también vean que si soy una persona divertida aunque igual no no hay algunas ahí obsesiones digamos pero bueno esto tiene que ver con un gusto que descubrí pues hace casi un año un gusto este por ciertas bebidas misteriosas entonces este si tiene título entre comillas porque me siento sublime porque me siento sublime con los brazos de pluma el cuello de soga y la lengua de lodo por el cuerpo ligero como las ondas que deja un gong en el aire por este hervidero de avispas y su desenfrenado desfile que prolifera en mis piernas y me carcome los dedos hasta borrar mi figura por el encanto del vino su golpe de alcohol sus brasas de agua su pureza en mi herida y esa oración suya tan infinita dicha tan solo una vez que traspasa la garganta por el conjuro que recoge la sangre y en el torrente que avanza como una estampida silente y mi cresta encendida y este canto que no canto que no digo que apenas balbuceo el disimulo sin ropa el verbo sin guirnalda por sentirme el polvo que sopla una boca y sentirme la boca que sopla algún polvo asomar al barranco y descubrirme con la vista en la cumbre correteando la luz como quien merodea el absurdo andar la vía imitando el paso sagrado cifrado en el desequilibrio de la materia por la belleza del tambaleo el tropiezo con el bullicio porque todo arranco de mí broto de un clamor ajeno porque todo es bello y nada cuesta y los hilos se ensartan nada más con quererlo y qué felicidad tan grande es esta de sentirse abandonado y con la entraña floreada sin lugar para saberse el colgajo que de uno va quedando sin anhelar mayor triunfo que multiplicar el último trago y no presentir el fondo nunca porque me siento de una pieza que me han ungido y me muevo en el tiempo como una bocanada que se disipa y se confunde con el oro y porque peso lo mismo que un destello de plumas y la lengua de ondas y el cuello ligero y las hogas son lodo y las avispas el aire y mis huellas de vino y mi imagen de agua y porque me siento sublime me gusta emborrachar a mí sí me llama también mucho la atención fantástico contraste super contraste con todo lo que tienes en tus poemarios esta parte definitivamente o sea uno sabe que eres divertida y no nada más porque lo digas por esta cualidad que tienes en el texto ese es el texto que bien que te haya gustado y te haya sacado una sonrisa a mí me encantó la manera en la que remata me encanta todo el momento tener la imagen y estar creando y creando es fantástico me encanta la manera en la que nos presentas esto muchas gracias muchas gracias por compartirnos esos textos a mí me encantaría que nos leyeras todos y pudiéramos hablar de todos pero pues entonces la gente estaría nada más aquí escuchando que estaría también muy bien que te estuvieran escuchando ahora que te podemos tener aquí en un espacio pero pues también que conozcan esta otra parte de ti a través de tu escritura sí, sí claro digo sí hay un poco de dolor en esos textos pero creo que va un poco más con una cuestión quizá hasta cierto punto un poco popular ¿no? sí hay ahí algunas imágenes pero creo que sí tiene que ver un poco con el remate ¿no? que le da como una especie de vuelta pero también lo concreta un poco bueno eso es al menos lo que intenté espero haberlo logrado y pues eso ¿no? agradezco mucho que me hayas invitado estar aquí en el jardín de letras me da mucho gusto y bueno pues igual no sé si me permitas dar unos comerciales ¿no? al respecto claro que sí de hecho ahorita te iba a pedir por favor lo que quieras lo que puedas ¿dónde podemos encontrar tus tus poemarios cómo le hacemos tu contacto ahora que viene tu festival el festival internacional de poesía en Milpalta todo lo que quieras los micrófonos y la pantalla es tuya ay muchas gracias pues el encuentro lo organizo junto con mi amiga y confidente Magnolia Cabello lo organizamos en Milpalta desde el 2018 realidad es reciente pero bueno estamos muy comprometidas en generar este espacio para descentralizar pues tanto la poesía como los encuentros y como el arte ¿no? en general y bueno este encuentro ahora dadas las circunstancias pandémicas será en línea los días 25 y 26 de noviembre la inauguración será a las 10 y media pero la primer mesa comenzará a las 11 y la última terminará a las 7 además de lectura habrá música y algunas entrevistas con con creadoras también también muy interesantes tendremos la participación también de una narradora entonces bueno va a haber de todo un poco es un homenaje que se es un encuentro que se hace como homenaje a la poeta Tisha Zamacona y en ese sentido hasta cierto punto lo consideramos un encuentro muy 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 particular quizá 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 no solemne pero pero hasta cierto punto íntimo podría ser pero que desde luego queremos compartir y bueno lo mismo además o más allá de mis textos pueden enviar mensajito a ojo de golondrina que es donde está nada queda en pie no solo para mis textos sino igual para que consulten el catálogo de otros autores y autoras y bueno van a ver que que hay también una riqueza poética muy padre y lo mismo pueden mandar mensajito a mantra ediciones que bueno no es una editorial independiente genial no tiene un montón de estéticas un montón de autores tanto tanto nacionales como extranjeros tanto actuales como digamos este muertos no o sea en el sentido de que ya no están vivos ¿no? pero lo mismo ¿no? también tiene poetas a lo mejor este pues que de los cuales nunca hemos escuchado como otros que tienen ya también una trayectoria pues muy importante ¿no? entonces pues ahí revisen las páginas van a encontrar un montón un montón de material y lo mismo pueden buscarme en Facebook como Maquetzalimure Muy bien pues muchas gracias por compartirnos pues todo ojalá y se animen para darse esta oportunidad de conocer más acerca de la poesía de otros autores de lo que se está haciendo en este festival internacional de poesía que se lleva a cabo en mi falta en su tercera edición si no me equivoco y que pues también se puedan acercar de alguna manera a ti y ya si alguien se interesa pueda conocer todos los textos que se presentan ahí pues muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí dialogando a Maquetzalimure este ratito de la noche esperemos que si haya pues un que les vaya muy bien en este en este encuentro ahora va a tener una pues una modalidad diferente pero pues realmente esperemos que la calidad sea lo mismo o mejor siempre siempre es mejor ahora que tienen un momento más íntimo en este en esta temática de este año no de que al contrario y también gracias ahí este que la audiencia del jardín de letras sepa que pues también su honorable anfitrión va a va a tener una participación también ahí en en el encuentro este pues eso para nosotras es pues maravilloso ¿no? estamos muy contentas por eso y lo mismo ¿no? agradecidas contigo no al contrario yo estoy agradecido con ustedes ya hasta había olvidado por acá mencionar que igual pues sí que se den una vuelta para que estén ahí viendo cómo moderamos la mesa cómo estamos ahí participando también y muchísimas gracias por abrirnos ese espacio y pues ya sabes cualquier cosa que se necesite o que se requiera por aquí estamos para que pues cada vez más puedan conocer acerca de no solo tu trabajo sino el de todas las personas que te conozcan o que te lleguerán a conocer y solamente me gustaría terminar esto si es que bueno primero antes si tienes algún algo más que nos gustaría o te gustaría compartirnos o algo así este no bueno es que estaba pensando que no leí nada del relámpago y bueno fue el fue el texto quizá quizá compartiría solo un uno muy chiquito que es con el que cierra delante de mí tengo la vida como un toro de lidia dispuesto a la arrancada en la testa lleva el garbo de su sangre y el vigor en las gónadas intactas desafía en reposo se encampana hunde su pata como un pesado martillo y escarba con la pezuña este polvo desprendido de la tierra nos envuelve cuando bufa profiriendo una bravata poco le importa recibir la primera embestida lleva la gloria anunciada en su corona de osamenta puntiaguda volcán de carne negra esa calma fingida es el acecho desde el ojo en cuyo cráter se revuelve el vértigo de su danza está delante de mí y yo que no cargo con muleta capote banderilla o espada ni visto traje de luces ni hay espectadores que aplaudan ovación en nuestro encuentro porque esto es la vida ya lo dije no una corrida de plazas fantástico como cada uno de ellos pues muchísimas gracias gracias a ti por compartirnos y pues ya ya saben todos aquellos que se acerquen aquí pues nosotros nos estaremos quedando con toda esta bella entrevista o que más entrevista es diálogo con la que sal y moreno ojalá hayan disfrutado tanto como nosotros lo hicimos en este momento en esta noche después de tanto tiempo que se nos hace pues dialogar conocerte un poco más conocer esta otra perspectiva de ti y pues nada como siempre les digo en los videos nosotros nos quedamos aquí con a Quetzali Moreno ya saben pueden contactarla pueden mandarnos mensaje y ojalá y haya sido muy placentero todo muchas gracias por estar con nosotros a Quetzali no de que el contrario gracias a ti gracias a ti y pues un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ti y para todos tus seres queridos en estos momentos de pandemia que son tan difíciles para todos muchas gracias muchas gracias igual para mí nos estaremos viendo en alguno cuídense gracias a Quetzali no de que bye